¿Qué tal mi gente? Bueno, según cuentan algunos medios digitales, giro en el caso Daniel Sancho. Yo sinceramente no voy a mentir, no veo ningún giro en el caso Daniel Sancho. Es decir, voy a ser muy claro, a lo hecho pecho y en Tailandia a lo hecho pecho. Es decir, hay una persona que le ha hecho algo a otra, que lo ha confesado y que hay múltiples pruebas de testigo, en videocámara, por videovigilancia, tickets, ADN y de todo. Con lo cual, eso no lo va a cambiar nadie. El hecho de que ahora salga un hombre diciendo que lo acosó, lo agredió, no sé cuánto, a Edwin Arrieta, no va a cambiar nada, sinceramente, que no os engañen. Yo es que sinceramente no entiendo cómo se venden en algunas ocasiones las cosas. Mira que yo con La Vanguardia, hablo bastante bien de La Vanguardia, pero entiendo que el titular, pues no cambia nada. Giro en el caso de Daniel Sancho, un hombre denuncia a Edwin Arrieta por acoso y agresiones. O sea, quiere decirse que como hay un hombre que denuncia a Edwin Arrieta por haber sufrido acoso y agresiones, ahora Daniel Sancho podría, ¿qué? ¿Librarse de la cárcel? ¿O qué? ¿Tener simplemente 4 o 5 años en la cárcel? No, porque es que hay un hombre que antes lo acosaba y él se sentía como una jaula de cristal. Sí, pero según él mismo confesó, el propio Daniel Sancho, él se iba, él se iba en la reconstrucción, se enfadó, se iba y fue Daniel Sancho el que antes de que se fuera empezó a pegarle hasta acabar con su vida, según confesó Daniel Sancho. Con lo cual es que ni siquiera ha contado una historia que dijera, mira, me agarró, yo me defendí, ni siquiera ha contado eso, sino que es que quiso acabar con su vida y además de forma premeditada, según dice la policía tailandesa. Bueno, el programa Antena 3 y Ahora son Soles ha desvelado en exclusiva el testimonio de un hombre que denunció al cirujano colombiano hace casi 20 años y además algo de hace casi 20 años. A ver, yo puedo entender que sucediera algo hace 20 años y no por eso ahora tenemos que juzgar a esta persona, ¿no? Al igual que tampoco juzgo a Daniel Sancho por todo lo que está saliendo, que si hace 8 años, que si hace 10 años, tuvo una pelea de chavalito, bueno, son cosas normales. Yo he dicho que una cosa es eso y otra cosa es lo que ha pasado ahora. Lo que hace varios años nos indica que tiene un carácter que, bueno, o le faltaba educación, según decía uno del club de técnico en el que coincidió y le faltó el respeto, una cosa es que tuviera un poco de falta de educación o poca empatía o fuera un poco rebelde y otra cosa es lo que ha hecho ahora. Evidentemente son cosas distintas. O que se haya peleado Daniel Sancho con un guarda de discoteca y otra cosa es lo que ha hecho, ¿vale? Con lo cual digo lo mismo que con Edwin Arrieta. Él ha sido el que ha perdido la vida porque otra persona se la ha quitado. ¿Qué tiene que ver con lo que hiciera hace 20 años? Pero bueno, en fin, vamos a ver exactamente qué ha sucedido. Es que el caso de Daniel, del caso del asesinato de Edwin Arrieta, a manos presuntamente de Daniel Sancho, sigue dando que hablar en todos los medios de comunicación. A principios del mes de agosto conocíamos la noticia de que el chef español había confesado el crimen y el descuartizamiento del conocido cirujano colombiano en una isla de Tailandia, de Samui. Desde entonces Sancho permanece en la prisión de Samui. Por lo visto todavía estamos a la espera de saber cuándo va a integrarse con los demás presos, quitando por la mañana cuando cantan y cuando comen. Realmente está siempre en la enfermería, con lo cual no entiendo cuánto tiempo se va a llevar en la enfermería a la espera de que se celebre el juicio. Por su parte, la policía tailandesa se encuentra trabajando en el informe de la investigación y todo parece indicar que será entregado a la fiscalía este mismo mes de septiembre, al menos son esos 80... No son 84 días, pero dijeron que en septiembre iban a acabar como la investigación, mucho antes de lo previsto. La investigación completa, en teoría ya la tenían cerrada, juzgado a Daniel Sancho por parte de la policía tailandesa, no por el juicio, no por los jueces, y decían que en septiembre lo lógico era esperar los 84 días, pero bueno, ellos quieren acelerarlo, quieren ya acabar cuanto antes con esto. En enero se presupone que es el juicio y vamos a ver. Bueno, el mediático caso sigue acaparando titulares en muchos medios de comunicación y casi cada día nuevos datos sobre este atroz crimen siguen saliendo a la luz. Este mismo lunes el programa de Antena 3 y ahora Sonsolet ha vuelto a dar una nueva exclusiva. En esta ocasión el equipo de espacio presentado por Sonsolet Jónega ha pedido hablar en exclusiva con un nuevo testigo que podría dar un giro de 180 grados al suceso. Sigo pensando que no le dan ningún giro de 180 grados a ningún suceso. Es decir, lo que pasará hace 20 años, pero por parte de Daniel o por parte de Edwin, no cambia nada. Es decir, si Edwin hace 20 años hubiera cometido el crimen más atroz del mundo, no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Lo que ha sucedido ahora es lo que se está juzgando. ¿Qué tiene que ver lo que pasará en 2005? Bueno, se trata de Luis, un hombre que sería clave en el caso de Daniel Sancho. Los hechos se remontarían al año 2005, cuando este hombre habría puesto una denuncia contra el cirujano colombiano, ya que está supuestamente, tendría una obsesión con él, hasta el punto de haberle dado una paliza en la misma puerta de su casa. Él, desde el primer día, mostró interés en mí. Y bueno, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. A ver si no hay problema, que antena 3 a 3 media. Eso sí, lo vamos a escuchar quitando la imagen, si nos importa, que tampoco es necesaria. Como tampoco se ve nada, se ve en negro. Así que vamos a ver exactamente qué es lo que dice. Un segundito, un segundito. Me está redireccionando a Twitter. Es un GIF. Hubo un día que llamó 143 veces. Bueno, pues entonces sí os lo puedo enseñar. Es un GIF, no hay audio. Vale, os lo enseño. Es un segundo. Os lo enseño aquí porque... Vale, dice aquí. Hubo un día que me llamó 143 veces. Vale, solamente es eso. No hay nada más, así que nada. Bueno, momentos después, el programa emitía en exclusiva parte de las declaraciones del hombre que conoció a Edwin Arrieta. Lo conocí en un bar. Él se arrimó a ofrecerme un trago y el cual yo le dije que no. Me empezó a asustar cuando él exagera en las llamadas. Vamos a ver, si se arrimó a ti y le dijiste que no, ¿cómo tiene tu teléfono? Es que de verdad, se encuentran personas debajo de las piedras. Yo no digo que esto no sea verdad, pero raro es cuanto menos. Fijaros, ¿eh? Lo conocí en un bar. Él se arrimó a ofrecerme un trago, el cual yo le dije que no. Me empieza a asustar cuando él exagera en las llamadas. Bueno, pero si tú le dices que no quieres un trago con él, ¿cómo tiene tu teléfono? Me empieza a asustar cuando él exagera en las llamadas, cuando no entiendo lo que es un no. Yo realmente no quería ser su amigo, ni quería nada de él. Confesaba, incluso me llegó a llamar una vez 143 veces en un día. En fin, es que no sé, se sostiene poco, sinceramente. Yo os lo cuento porque es lo que sale, sale en un medio digital fiable. De hecho, se están haciendo eco de lo que dicen en Sonsoles. Pero realmente, la verdad que Sonsoles ha pasado de dar exclusiva a coger cualquier cosa para intentar vender algo nuevo, ¿no? Me chantajeaba con hablar con mi familia, con que iban a pasar cosas, con que me iba a mandar a personas, que tenía personas siguiéndome. Qué casualidad que lo que decía Daniel, bueno, Daniel no, es que Daniel nunca ha llegado a decir ni que, bueno, sí, llegó a decir que a lo mejor amenazaba con la familia y tal. Pero realmente han cogido una persona que yo creo que se quiera ser famoso de alguna manera o que quería ganar un dinero y ha prestado estas declaraciones. Pero, ostras, no sé, me parece muy rocambolesco con alguien de hace 20 años que salga a hablar ahora desde Colombia a España. No sé, muy raro lo veo. En mi mano tengo una cicatriz de una mordedura que él me hizo en una de sus agresiones. Yo me sentí identificado con Daniel. Qué casualidad que le diera también un bocado, ¿no? Cuando vi la noticia o me hubiese matado, yo hubiese matado. En fin, sinceramente, os lo voy a decir. Yo sé que a lo mejor por ahí se están contando esto en Sonsoles y en la televisión como si fuera hay que ver, hay que ver. Yo, sinceramente, no me creo nada. No me creo nada y nada, me gustaría que vosotros dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.